Ser, ser, ser un local Vive la gente un segundo más Entre mentiras donde no hay lugar Buscando mil excusas para soportar El resto de sus días No queda más remedio que soñar Con libertad en jaulas de cristal No hablar por nadie, nada Ni levantar la mano a cambio de un mañana Cierre en boca, cierre en boca Ese tema no se toca Cierre en boca, cierre en boca Ese tema no se toca Cierre en boca, cierre en boca Ese tema no se toca Cierre en boca, cierre en boca Ese tema no se toca A ver si regresa mi vida igualita A ver a los tu, 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 tu A ver si me dejan vivir mi vida Fuere la gente un minuto más Por la verdad que se ha quedado atrás Peleando a la medida de esta vida Que nos toca que nos toca Cierre en boca, cierre en boca Cierre en boca, cierre en boca Ese tema no se toca Cierre en boca, cierre en boca Ese tema no se toca Cierre en boca, cierre en boca Ese tema no se toca No quiero decirte mi hermano Somos uno mismo Si tienes ganas de decirlo Grita, grítalo Y si no Cierre en boca Cierre en boca, cierre en boca Ese tema no se toca Cierre en boca, cierre en boca Ese tema no se toca Cierre en boca, cierre en boca Ese tema no se toca Cierre en boca, cierre en boca Ese tema no se toca A ver si regresa mi vida igualita No dejes que te amarren las manos Tu eres libre, hermano A ver si me dejan vivir mi vida Cierren boca, cierren boca, ese tema no se toca Cierren boca, sí, 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 ya es tiempo Cierren boca, sí, 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 sí Así sí, así sí, porque yo los he presumido tanto que no me puede quedar mal